Hoy día 2 de junio, Raven Software ha sacado un balanceo, un parche de armas totalmente urgente debido a lo que pasa con la H4 y la STG44. Pero también has hecho una serie de cambios bastante relevantes. Toda la info la vas a tener en este vídeo y te recuerdo que si alguna de esta info no la sabías, lo mejor que puedes hacer para apoyarme es suscribirte, que solo un 15% de la gente que me sigue está suscrita. Muy buenas a todos, yo soy Creston y como os digo hay una serie de notas en el parche. Lo primero empiezan por los modos, el modo de campeón de caldera en el cual va a haber 150 jugadores y que solo uno ganará de forma que el círculo cerrará de una manera totalmente continuada. Pero de este evento ya hemos hablado muchas veces. Las mejoras de los drones se han reducido, también se reduce la tasa de generación del digamos anti radar en Rebirth Island, cosa muy relevante y que todos ya pedíamos. El perk serpentina, ahora el texto de descripción actualizado para representar mejor el comportamiento de la reducción de daños, porque antes mucha gente llegaba a pensar que el efecto de serpentina también se aplicaba sobre las placas. Otro perk, otra ventaja que sufre un cambio es el de reabastecimiento. Nunca encuentran la forma de que esté del todo balanceado, unas veces decían que regeneraba demasiado, pocas veces el táctico o el letal. Ahora consideran que se genera demasiado, entonces ahora reabastecer pasa de 25 segundos a 30 segundos para regenerar tu táctico o tu letal. Hay que recordar que el pincho o el estimulante se recarga cada 50 segundos. En el cuchillo arrojadizo tenemos el cambio de que el daño al torso superior se reduce a 200 por debajo de 300. Actualmente el cuchillo arrojadizo también abatía si dabas en el pecho, desde ahora en adelante no. Luego han corregido una serie de errores, se solucionó un problema que causaba retrasos no deseados después de ciertas acciones al usar el H4 Blixen. Esto es bastante relevante, es decir, el H4 entre otras cosas no apuntaba. Se solucionó un problema que causaba que el desafío de camuflaje Wakizashi no rastreara el progreso. Se corrigieron varios problemas con el contador de efectivo total del equipo. Ya sabéis que el contador de dinero tenía una serie de bugs. Se solucionó un problema que causaba imágenes no deseadas durante la cinemática caldera infil, no sé cuál es este problema. Y un problema que causaba que la interfaz de usuario by Station, la estación de compra, a veces solicitara al jugador que confirmara su elección. Es decir, desde hace un tiempo las estaciones de compra no requieren la confirmación, pero últimamente pasaban muchas veces. Y ahora llegamos a lo que supuestamente es ese parche de urgencia, esa importancia mayúscula, pero aquí estamos viendo claramente cómo se está comportando Activision y cómo se está comportando Raven Software. Porque sí que es cierto que tocan la STG-44, pero a la STG-44, que es el arma más piqueada del momento, os pondré algún dadictito ahora en pantalla, es una locura. Probablemente el arma más tóxica en un meta de Warzone que haya habido, es decir, falta poquito ya para que iguale al DMR. Por lo que hacen es reducirle el rango de daño de 30,1 metros a 27,9 metros. Es decir, que no funcione tan bien en las cortas distancias. Sin embargo, es totalmente irrelevante. O sea, vais a poder seguir utilizando la STG-44 sin ningún miedo. Los otros cambios se hacen en la NZ-41. Arma de la que hablé el otro día en el Just Chat y ni quiero deciros un par de cosas. El primer problema que está teniendo la NZ-41 es que están intentando generar unos nuevos patrones de retroceso, una nueva forma de funcionar. Y el arma que está haciendo eso, con lo cual lo que se consigue es que no hay ningún tipo de estabilidad en su retroceso. De hecho, si tú llegas a disparar muchos, pero que muchos cargadores de la NZ-41, casi llegas a hacer un cuadrado perfecto. Eso indica que el retroceso no es para nada sostenible. Los cambios que le hacen es el máximo daño se reduce a 37 por debajo de 40, el daño mínimo aumenta a 34 por encima de 32. Desviación de retroceso disminuida e intensidad del retroceso disminuida. Lo que están intentando hacer es un retroceso más sostenible por parte de esta NZ que no hay forma de controlar de una manera continuada. Velocidad de la salida aumentada en un 10%. Los cargadores redondos Closer reciben cambios de la penalización por rango de daño, se reduce en un 10% en vez de un 20%. Se elimina la penalización por daños. Esa cura de 50 han eliminado la penalización de daños. Y el Fairscaler se reduce al 5% por debajo del 12%. Y si un arma está siendo relativamente tóxica en la STSG 44, pues en los subfusiles está pasando y pasará más. Porque el problema que tiene el H4 es que su desbloqueo es difícil, por eso no se está viendo una plaga de H4s, es el H4 Blixen. En el cañón gorenco de 36 balas, el multiplicador de daño al torso se reduce del 15 al 13%. Y recordad que la clase que yo utilizo y que me está subiendo el KDI, que es una locura, yo uso el cargador de 54. Es decir, este nerfeo a mi clase no le afecta para nada. Y en el cañón Johnson de 9, el daño mínimo se reduce de 33 a 30. Es decir, la H4 Blixen, la clase que yo os llevo recomendando desde el principio, funciona exactamente igual. Es un nerfeo para quedar bien. Es un nerfeo de quedavienes. Bravo, Activision. Muy bien. Lo que tenéis que hacer es meterle un nerfeo bastante más serio a la STG-44 y controlar mucho el tema del H4, porque esto se está yendo de madre. Voy a tener un niño con mi compañero Bruno que me dice, hay días como el de ayer, no te preocupes. Pero es que además, el último balanceo de armas me tiene desesperado. Y esto no es algo que le pase a él, es algo que le pasa a todos y cada uno de las personas que me siguen, a todas las personas con las que yo hablo. El último balanceo de armas no agrada a nadie. Así que pongámonos las pilas Raven Software y hagamos bien estos parches. Cuando yo me vine a leer el parche venía con una sonrisa de oreja a oreja y cuando vi los cambios dije, bueno, ¿pero qué es esto? Muchísimas gracias a todos, espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda suscribirte si quieres apoyarme también, que estaré en directo a partir de las 9 y media de la noche hoy en Twitch.com. Yo te voy a ver a Creston Games, a ver si tengo el atómico para ese momento. Es un reto que anda Klaw intentando conseguir y que tenemos el grupo del Telegram en el cual pones barra y el arma y te sale el arma de forma automática, que es totalmente gratuito y que te dejo el enlace en el comentario fijado en la descripción. Y que te pases porque cada día somos más y somos más de 700 miembros ahí. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.